¿Alguna vez te ha pasado que vas por la calle escuchando música con los cascos y de repente se para durante dos segundos y no sabes por qué? No te preocupes porque hoy te vamos a explicar por qué. Para ello hoy no hemos traído unos cascos, pero hemos traído este coche tele dirigido, que es más bonito y además mantienes a los niños entretenidos. Para poder vender cualquier dispositivo hay que pasarle unos test en los que se valida de que ni va a explotar, que es seguro y entre otras cosas que no interfiere con otros dispositivos como tus cascos bluetooth. Por eso hoy hemos venido a nuestra test room donde se realizan estos tipos de test donde se asegura que el diseño es correcto y hoy vamos a testear el test de frecuencias emitidas de radiación. Esta cámara es una cámara hermética, es decir, no puede ni entrar ni salir ningún tipo de ruido o emisión. Si por ejemplo nosotros pusiésemos un móvil dentro no podríamos ni hacer ni recibir llamadas. Lo que tiene de característica esta cámara es que tiene una antena en esa punta y esta antena nos permite escuchar las frecuencias a las que nuestro dispositivo está transmitiendo. En este caso nuestro coche va a estar transmitiendo una frecuencia de 27 megahercios, por lo que esperamos que nuestra antena esté escuchando esa frecuencia y solamente esa frecuencia. Así nos aseguremos de que nuestro dispositivo no afecta a otros, como pueden ser vuestros cascos bluetooth. Pero este test no solo se hace en una dirección, porque no es lo mismo si yo hablo al micro en esta dirección que si hablo al micro en esta otra dirección. Como me vais a escuchar va a ser mucho mejor en esta. Entonces por eso se hace lo mismo con el coche. Se va a mover en todas sus direcciones para tener una imagen completa 360 de él. Y por eso tenemos en esta cámara un motor que nos permite rotarla. Cuando vamos a hacer el test, primero tenemos que poner el dispositivo y como hay que girarlo en todas las direcciones hay que sujetarlo bien, porque no queremos que se caiga. Entonces para eso hicimos esta cuerda elástica con nudos, que nos permite sujetar nuestro coche. Y entonces ahora cuando vayamos a girar no se caerá. Una vez hecho el primer test, se movería la mesa en la siguiente dirección y se volvería a hacer el test. Y esto lo haríamos así para todas las direcciones. Una vez terminado el test, obtendremos un documento con los resultados. Y en este caso podemos ver que nuestro dispositivo solo emite los 27 MHz que habíamos diseñado. Por lo tanto podemos decir que nuestro coche es legal y que podemos conducirlo. Ya habéis visto que son las radiaciones electromagnéticas y que tipo de test se les aplica a un nuevo producto que quieres sacar al mercado. Y en el siguiente vídeo vamos a freír a calambrados y no de nuevo frito. También al coche teledirigido para haberse sido diseñado correctamente, que si lo coges con la mano no le des una descarga electrostática. Esas que das a tu colega cuando llevas pantalones de pana. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en esta comunidad. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.